El campus de la Universidad Autónoma Metropolitana, o UAM, Xochimilco, se detuvo. Estudiantes, profesores y personal lucharon con un evento impactante. Un estudiante había sido agredido. Este acto encendió una tormenta de ira y frustración. Reflejaba problemas más profundos. Los estudiantes decidieron que ya habían aguantado bastante. Con notable rapidez, convocaron a una huelga. La huelga no se trató solo de un estudiante. Se trató de reclamar su universidad. La huelga se desarrolló con una rapidez que sorprendió incluso a sus partidarios más fervientes. La noticia del asalto se extendió como la pólvora por las redes sociales. Los estudiantes, indignados y desconsolados, comenzaron a organizarse. En cuestión de horas, los llamados a una asamblea general resonaron por todo el campus. La energía era palpable. Una mezcla de ira, determinación y esperanza. La asamblea general fue diferente a cualquier otra. Miles de estudiantes se reunieron. Sus voces se unieron en un coro de disidencia. Se redactaron demandas. Se debatieron estrategias. Y un plan de acción comenzó a solidificarse. Los estudiantes estaban organizados, resueltos y listos para luchar por su derecho a una experiencia educativa segura y justa. En cuestión de días, la huelga estaba en pleno efecto. Un testimonio de la acción rápida y decisiva de los estudiantes. Los estudiantes de la UAM Xochimilco entendieron que su fuerza residía en su unidad y organización. Formaron comités dedicados a tareas específicas. Comunicación, logística, seguridad y alcance. Las redes sociales se convirtieron en su altavoz, amplificando su mensaje al mundo exterior. Organizaron marchas, mítines y talleres de enseñanza, transformando su campus en un centro de resistencia. Las estrategias de los estudiantes no se limitaron a su propio campus. Se acercaron a otras universidades, sindicatos y movimientos sociales, forjando alianzas y construyendo solidaridad. Entendieron que su lucha era parte de una lucha mayor por la justicia social y la equidad educativa. Su capacidad para conectarse, colaborar y movilizarse en diferentes sectores fue crucial para su éxito. La huelga en la UAM Xochimilco no ocurrió en el vacío. Resonó profundamente entre los estudiantes de los otros cuatro campus de la Universidad Autónoma Metropolitana. Reconocieron las luchas compartidas, los problemas sistémicos que plagaban sus instituciones. Llegaron mensajes de solidaridad de la UAM Azcapotzalco, Guajimalpa, Iztapalapa y Lerma. Estudiantes de otros campus de la UAM organizaron sus propias manifestaciones y mítines en una poderosa muestra de unidad. Recolectaron donaciones, brindaron apoyo logístico y amplificaron el mensaje de la huelga de Xochimilco. Esta solidaridad entre campus no fue solo simbólica. Fue una fuerza material que fortaleció la determinación de los estudiantes en huelga y presionó a la administración de la universidad. Sección 5 Ecos del pasado Lecciones aprendidas Victorias recordadas Los estudiantes de la UAM Xochimilco no tuvieron que buscar muy lejos para inspirarse. México tiene una rica historia de activismo estudiantil, de movimientos que han desafiado al poder y exigido cambios. Desde la masacre de Tlatelolco de 1968 hasta las más recientes desapariciones de Ayotzinapa, los estudiantes mexicanos han estado a la vanguardia de las luchas por la justicia social. La huelga de Xochimilco se nutrió de la fuerza y la guía de estos movimientos pasados. Estudiaron las estrategias, los éxitos y los fracasos de quienes los precedieron. Entendieron la importancia de mantener un frente unido, de entablar un diálogo sin dejar de defender sus demandas. Los ecos de las luchas pasadas resonaron en sus cánticos, sus pancartas y su compromiso inquebrantable con la justicia. Sección 6. Respuesta institucional. Un sistema desafiado. Un futuro incierto. La respuesta inicial de la administración de la universidad a la huelga fue vacilante, casi displicente. Parecían tomados por sorpresa por la velocidad y la escala de la movilización estudiantil. Sin embargo, a medida que la huelga se prolongaba y aumentaba la presión de los estudiantes, el profesorado y el público en general, la administración se vio obligada a tomar en serio las demandas de los estudiantes. Las negociaciones entre el Comité de Huelga Estudiantil y la administración de la universidad fueron tensas y prolongadas. Los estudiantes se mantuvieron firmes, negándose a ceder en sus demandas de mayor seguridad, rendición de cuentas por la agresión y un compromiso para abordar los problemas más amplios de seguridad y justicia en el campus. La administración, acostumbrada a un alumnado más pasivo, se encontró en territorio desconocido. Sección 7 Más allá de las barricadas El impacto duradero de la huelga La huelga en la UAM Xochimilco, si bien fue provocada por un evento específico, tuvo consecuencias de gran alcance. Forzó una conversación largamente esperada sobre la seguridad, la rendición de cuentas y el papel de la universidad para abordar los problemas de violencia e injusticia. Demostró el poder del activismo estudiantil, la capacidad de los jóvenes para lograr un cambio cuando están organizados, unidos y no están dispuestos a aceptar el statu quo. La huelga también destacó la importancia de la solidaridad, no solo dentro de la universidad, sino también en diferentes sectores de la sociedad. El apoyo de otros campus de la UAM, sindicatos y movimientos sociales, fue fundamental para amplificar el mensaje de los estudiantes y presionar a la administración para que negociara de buena fe. La huelga demostró que cuando las personas se unen para exigir justicia, pueden superar incluso los sistemas de poder más arraigados. Sección 8 Semillas de cambio El futuro del activismo estudiantil en la UAM La huelga en la UAM La huelga en la UAM, Xochimilco, no fue el final de una historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha continua por una sociedad más justa y equitativa. Los estudiantes que participaron en la huelga emergieron de la experiencia radicalizados, empoderados y más decididos que nunca a responsabilizar a sus instituciones. La huelga plantó las semillas para una cultura de activismo estudiantil más vibrante y comprometida en la UAM. Inspiró a los estudiantes a organizarse en torno a una variedad de temas, desde la justicia ambiental hasta la igualdad de género y la libertad académica. El legado de la huelga perduró en los innumerables grupos de estudiantes, iniciativas y campañas que surgieron a su paso. Todos dedicados a crear una universidad más justa y equitativa y un mundo mejor. Sección 9 Una universidad del pueblo Reclamar la educación Reclamar el poder La huelga en la UAM, Xochimilco, fue un recordatorio de que las universidades reflejan y reproducen desigualdades. Pero también son espacios de potencial, donde se nutre el pensamiento crítico. Los estudiantes entendieron que la educación es cuestionar el poder y luchar por un mundo mejor. Reclamaron su universidad para la transformación social y un futuro más justo. Reclamar el poder Reclamar el poder